Vamos al módulo 4, esta vez nos toca creación de archivos y revistas. Una revista es una publicación en una aparición periódica, en intervalos mayores a un día. A diferencia de los diarios o periódicos, orientamos principalmente a ofrecer noticias de la actualidad, más o menos inmediatas. Las revistas ofrecen una segunda y más extantiva revisión de los sucesos, sea de interés general sobre un tema más especializado. Con el auge de las nuevas tecnologías de Internet, han tenido lugar dos acontecimientos de lo que es el ámbito de las revistas. Así, por un lado, nos hemos encontrado con el nacimiento y desarrollo de revistas web, que nos realizan en papel, sino que suscriptores solo pueden leerlas en la red. Word nos va a permitir en este caso realizar una revista, haciendo uso de imágenes y texto en diversos formatos, cambiando el tamaño, la fuente, el estilo, dando color a la página, para el recluso de su contenido en la presentación. Esta revista también vamos a publicarla en la web de manera digital para compartir lo realizado entre nosotros. Para la actividad, revisar las pautas y tener presentes las indicaciones. Seguiré asesorándonos en el transcurso de este último módulo, como lo hemos venido haciendo desde el principio. ¡Exitos! ¡Gracias!